Este es el cuerpo de una persona que entrena cuatro veces por semana, que no toma alcohol y solo toma agua y come lo que quiere, pero en moderación. Mi mente al ejercitar no es para verme de una cierta manera luego, para estar fuerte, sana y para mi salud mental. Hay tanta gente ignorante que piensa que la única manera que alguien sea sano es si te ves como las revistas fitness. Los cuerpos sanos se ven de muchísimas maneras. Comparto el 80% de lo que acaba de decir esta señorita y es que es cierto, los cuerpos sanos se ven de muchas maneras. Si lo que buscamos es veramente la salud, está fantástico que entrenes para tu salud mental, para sentirte bien, para sentirte fuerte. Eso es increíblemente bueno. Y también es cierto que nos han puesto como prototipos a seguir modelos de revistas o fisicoculturistas que en primera instancia en las revistas o están retocados, no son reales. Y los fisiculturistas obviamente utilizan tipos de drogas que ni tú ni yo estamos interesados en ellos. Por lo tanto, no deberían de ser prototipos a seguir. Sin embargo, en el 20% que no estoy de acuerdo es que dice, solamente tomo agua y no tomo alcohol, pero como de todo, pero con moderación. No es cierto, no comes con moderación, porque si comieras con moderación no tendrías la cantidad de grasa corporal que tienes en la barriga, en los glúteos y en la cadera, que no está mal. Sin embargo, tampoco digamos, es que lo hago con moderación. No es moderación. O sea, no hay moderación, pero por ninguna moderación no existe en el diccionario ese.